Datos que no eran necesarios, pero que debes saber del próximo DLS 2021. Lo sé, a mi también me causa intriga saber como es que se da todo, pero solo queda tener paciencia, para ver esa notificación de que hay algo nuevo en DLS, pero si igual quieres estar informado más a detalle, suscríbete ya que todo, absolutamente todo lo relacionado a tu juego favorito, estará aquí. Dreamleaf Soccer 2021 será ya la décima entrega en toda la historia del juego, así que ojo, no quiero afirmar nada, pero probablemente se haga algo especial por el décimo aniversario, no lo sé, puede ser, aunque hubiese sido genial iniciar con grandes novedades, probablemente se guarde en el plato fuerte, para el especial décimo aniversario. Si Gareth Bale es portada para el DLS 2021, se convertirá en el primer jugador en ser la imagen oficial del juego, durante 4 años seguidos. Si retrocedemos en el tiempo, Ramsey y Diego Costa permanecieron dos entregas, la del año 2016, y la del 2017. Para el año 2018 estaría Gareth Bale y Andrés Iniesta, pero lamentablemente este último fue removido para la versión del DLS 2019, debido a que emigró a un equipo no disponible en el juego, por lo que iba a ser ilógico incluir a un jugador como imagen oficial, sin siquiera estar presente en la sección de fichajes. No dudo en que la versión del DLS 2019 iba a ser acompañada de Andrés Iniesta nuevamente, hubiese sido genial, pero no fue así. En el actual DLS 20 Gareth Bale está acompañado junto a Luis Suárez, por lo que veremos si se mantiene este par para el próximo lanzamiento, me agrada la idea, aunque depende de que permanezcan en sus equipos habituales. Por último, es casi un hecho que novedades que fueron removidas tales como crear jugadores, volverán en próximas versiones, esto evidentemente si nos basamos en los años anteriores, y es que he llegado a la conclusión de que cuando se hace un cambio en motor gráfico, se remueven opciones que si estaban, para posteriormente ser incorporadas en nuevas versiones. Veremos si tengo razón en esto, cosa que es probable. ¿Conoces otros datos curiosos sobre este juego? Estaré atento a todos sus comentarios. Con esto finalizamos el tema este video, recuerden suscribirse y dejar un buen me gusta, ya que ayuda muchísimo. Mi nombre es el tío Lopiendo, o el tío Lozano, como me quieran llamar, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!